Hoy gente, vamos a ver el valor de la llave del fundador de Adopt, así que no por más tiempo, ¡iniciamos! Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para que no hay chicos, y yo y gente, sí, el día de hoy vamos a ver el valor de la llave del fundador de Adopt, que es un objeto la verdad expiado y que costaba gratis cuando salió. Pero antes de comenzar les quería decir que si no te han suscrito al canal, te invito a suscribirte para que no te pierdan ningún nuevo video de esta comunidad muchísimo más grande, así que ¡suscríbete! Y también avisarles que si quieren un saludo en el próximo video, no olviden seguirme en mi cuenta de TikTok, me siguen si quieren un nuevo en mi TikTok, hashtag T-Mail y hashtag yo que nos estoy mandando un saludo en el próximo video. Por aquí tenemos la llave del fundador y tengo que decir que esta llave salió fundamente con la actualización de Rob, o sea cuando recién iba a venir Rob, venga a dormir también esta llave recién iba a venir y sirve para abrir la bóveda donde estaban las pets de Rob. Pero lo interesante es que hubo muchísimas personas que no lo pudieron conseguir, ¿por qué? Porque creo que se unieron muy tarde, o sea cuando ya pasaron días y esta llave salió juntamente en ese día cuando recién iba a salir la primera actualización de Rob para dormir, así que muchas personas no lo pudieron conseguir. Y hay personas de que lo buscan bastante por colección o también porque lo buscan para decoración o para que lo tengan para abrir la bóveda donde está la tienda de Robux de mascotas. Así que vamos a probarlo en nuestro servidor inglés que hay mascotas mega neones, neones y muchas cosas más, así que vayamos a la plaza y veamos que nos podemos encontrar. No puede ser, miren lo grandota que es esta llave, miren lo grandota que es esta llave, 2 centímetros más o 3 centímetros más y me alcanza en mi tamaño, Mael, estás muy bajo, ¿por qué? Vamos con el primer canje que está en un koala neón montable, ojo, puede ser aquí un milagro, bueno, lo quitó, lo quitó y a ver que me pone un perro mega neón, ojo, un perro mega neón que no, otra ilusión, empezamos con la peor ilusión. Perfecto, vamos con el siguiente intercambio que está en esta Queen BNFR, ojo, puede pasar aquí, puede pasar lo que nadie haya visto en todo el mundo, vamos que se puede, vamos que se puede, yo acepto, vamos amiga, yo confío en ti, yo confío en ti, vamos que se puede, vamos, no. Ok, vamos con el siguiente intercambio que está en esta, wow, mariquita golden montable y T-Rex sin posiciones, tengo que decir que es muy bueno porque por el T-Rex nos pueden dar este hallaje y más cosas de aquí, así que veamos si el chico lo acepta y no, era muy complicado. Vamos con el siguiente que está en este cangure ferre y no, es que no lo pensó, no lo pensó ni dos segundos, no puede ser, la chica me ha mandado Tlade, la chica me ha mandado Tlade y me ha puesto esta posición de montar, no sé si se habrá equivocado o habrá mandado a la persona incorrecta que era yo, pero ojo, veamos si está en el cambio que no, ilusión, ilusión nuevamente. Vamos con otra que es por un Tlade rojo sin posiciones, queremos saber si puede valer un Tlade rojo sin posiciones y no, en serio, ¿qué puede valer? ¿qué puede valer entonces esta llavecita? Vamos con otra que está dando un panda montable y tengo que decir que si lo acepto, yo creo que es bueno porque el panda cuesta robo, si hay personas de que pueden dar el panda y el panda la llave por el panda claramente. Volvió el pollo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, tu pollito vas a ser mío, pollo dime que sí, no, el pollo, se fue el pollo, no me digas, se fue el pollo, ¿por qué amiga? ¿por qué quitaste el pollo? Y no, lo aceptó, papa legionaria, no, ni siquiera puso una papa legionaria invisible, no, ¿por qué? Bien, vamos con otra que está dando este mono albino sin posiciones y tengo que decir que si lo aceptaba, yo creo que era muy bueno porque conseguir un mono albino sin posiciones es muy complicado, casi todos son FR montable y creo que ese mono albino era muy bueno para esta llavecita. Vamos a probarlo con el hermanito de Frost Lagoon que es el Frost Furia FR, no he visto la edad y es posten y ojo, me está dando esperanzas porque el chico no lo está rechazando, ojo, eso son muy, muy buenas señales, así que esperemos a ver si lo acepta. Vámonos que se puede venir, se puede venir lo inesperado, se puede venir lo que jamás yo he visto en Adopt Me, una llave del fundador contra usted rana que no. Vamos con el siguiente que está dando una hiena montable y tengo que decir que aceptarlo por una hiena sería impresionante, en serio, por la hiena te pueden dar cosas, en serio, increíbles, pero sabía que esto iba a ser su respuesta. Vámonos con la siguiente que es por un perro robot FR, quiero ver si no es la amiga Marmelaka, 236 me la acepta, pero no, igualmente esta fue la respuesta inesperada. Wow, no puede ser un Olaf Meganeon, un Olaf Meganeon, no me digas, no me digas en serio, en serio amigo porque si me lo rechazas a Yoro, yo lo enseño profundamente hasta ser como el río, toda la agua lo lleno de lágrimas en el río Adopt Me. Queda pocos segundos, es nuestro amigo JohnBoyGTXXX y no sé dónde estará nuestro amigo que dice Hey Joe, no sé si me hablará a mí o él se hablará a él mismo, pero ojo, vamos a ver si me lo acepta y a ver al final cuál será su respuesta. Vamos con otra que es por un Dodo F y un Bad Bunny que es de los fantasmas montable, ojo, este intercambio la verdad se ve muy bueno y es Junior el Dodo, pero lamentablemente otro chico más que piensa de buena manera. No puede ser, no puede ser, qué vergüenza, qué vergüenza me da dar esta llave por la tortuga NFR, sé que la llave es expirada pero la tortuga también y es neón apenas, es neón al colmo. No puede ser, esto ya supera los límites, esto supera los límites de los límites de los límites pero no lo estará rechazando, no lo estará rechazando, así que los límites de los límites sí fueron superados. ¡Wow! Por un Dodo NFR sería espectacular, pero sabrán cuál será la respuesta generalmente y ya van a saberlo ahorita mismo en 3, 2, 1 y este fue, este fue la respuesta. Vamos con el siguiente que están de este modo en el vino montable y tengo que decir que aceptarlo por un modo en el vino también sería espectacular, en serio sería muy bueno. Yo lo aceptaría en mi opinión, claramente para mí es muy pero muy beneficioso para él, creo que sí, no, porque bueno, la llave puede ser que sea valiosa para coleccionistas. Coleccionan de lo que sea, coleccionan no sé queso, coleccionan hamburguesas, hasta coleccionan papas legendarias invisibles, hasta las papas místicas. Pero lamentablemente cambió la oferta y puso 5 piruletas sin pociones, más esta tiara que es de conejito y tengo que decir que aceptarlo por esta oferta así no sería tan conveniente porque la piruleta sí se consigue muy fácilmente con una persona que tiene canicaño y te puede dar a ti y a tus 20 amigos o 30 o 50, mentira creo que hasta 48 amigos que hay en tu servidor. Vamos a enfrentar la llave versus una de las primeras mascotas legionarias que salió en este juego, que es el unicornio, pero sabía que esta victoria se la llevaría el uno. Ojo, vamos con la siguiente que es por un canguro ni un montable, vamos a verlo, vamos a verlo y quedan muy pocos segundos para finalizar el primer. Vamos a probarlo con la vaca FR, una de las mascotas raras más buscadas de este juego, de verdad tengo que decirlo, más buscadas porque la verdad te pueden dar hasta legendarios, dos legendarios por una vaca en serio, que locura y lo cambió la mentalidad en mente y puso un hilo posaurios que el hilo posaurios la verdad viene muy bien, no estaría tan mal porque es expirado y además de mayor rango que esta llave, porque si no me equivoco la llave es no común. Vamos con la siguiente que es por un rindoceronte montable y tengo que decirlo que la edad no es tan mala, no si es muy mala porque tengo que decirlo que no es tan buena la verdad pero ojo, lo ha quitado y ha puesto más el diloposaurios que el diloposaurio diré de un ochus, el dino ochus es una mascota ultra rara que las personas lo buscan para hacerlo neón no muchas personas pero si la mayoría de personas o lo utilizan para coleccionarlo también, pero la chica lo aceptó así que veamos en la segunda fase a ver que opino pero al final si, me la acepto, pero ustedes digan en los comentarios si aceptaría o rechazaría no puede ser, si esto me lo acepta sería lo mejor que me haya pasado en este juego, de verdad sería lo mejor que me haya pasado en este juego hoy puede pasar, hoy puede pasar, no confío, hoy puede pasar, hoy puede pasar el hashtag milagro vamos con el último canje, del día que está dando un frost fury en FR y ojo, puede ser aquí también, pero no ya, ni siquiera me me da cuenta que había rechazado vamos con el último canje, del día que está dando una llama en FR y tengo que decirlo que la llama si también es un poco buscada por las personas claramente porque lo colecciona bastante, pero sabía que este canje la verdad salía todo, pero todo mal por el que estamos comentando el video, tengo que decir que las ofertas por la llave del fundador han estado casi la mayoría rechazados pero tengo que decir que nos han aceptado siquiera uno en un chus y no sé qué más, así que tengo que decir que el día de hoy para los canjes ha estado regular pero yo te recomiendo que si no tienes la llave del fundador, te lo guardes bastante bien porque puede ser muy grueso para algunos coleccionistas que coleccionan, no sé, hamburguesas, pateles de fambuesa muchas cosas más que son el gato rosa y media de cosas que hasta también puede ser la misma papa legendaria y si quieres ser nuevo miembro, si quieres ganar suerte, presiona el botón que dice, si quieres ser nuevo miembro, que te otorgaré una meta que también no está demasiado topes, seré gente mal, no va a tomar el avanzado o más de supremo que te encante más y como siempre, bueno, saluditos a los miembros y a los miembros del canal que son en chino, sin nombre por ahora, MadMax1999, Emiliano y sea, muchas gracias por haberte miembro del canal y por favor, sin nada también les invito a que me sigan en mis redes sociales como son Twitter e Instagram, que se suben con el contenido de Roblox y otra cosa más y también que me sigan donde TikTok y mi página de Facebook, que se suben con el contenido de Roblox y otros juegos diferentes por aquí yo me voy, espero que os haya gustado mucho este video, si es así, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perder sus videos impresionantes los miembros, hasta la próxima, bye bye